que onda chavos esta vez vamos a hacer pro genji con 30 fps o menos o 31 30, 31 mas o menos mas pro que sigul chingue su madre a huevo ok genji ok si me dejan escoger a genji ahi si no se tarda tanto claramente esto lo voy a hacer con cada héroe obviamente porque si soy un pro con todos los héroes ahi esta ahi esta ahi esta wtf waiting neta ehhh que mamada perfecto ahi esta perfecto si control no sirve no es control pendejo es esta madre el mouse ahi cada vez llegamos necesitamos un healer y un tanque nadie va a ser healer y nadie va a ser tanque obviamente si ya sabia bueno que giro de defensa que pedo bueno no 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 ok vamos a una sombra con la misma skin que yo tengo de sombra muy bien vamos a empezar bien a ver si mis skills de minches play 4 me sirven aquí porque porque aunque ya he jugado es como que no se me da tanto pero que estoy diciendo soy un pro genji sigamos en healer verdad? si si tenemos un chingo de defensivos wow es un tanque y se lo chingaron el ching ay que pendejo tracer va por aca que? ya llego? ah que pedo que es es a' tanque � Otra vez nuestro healer, WTF Paseo una senyata, perfecto Espera, que dijeron en el chat? No se Bueno, sobre nuestro healer WTF No, no, no No Ok I can try to heal, but I suck at it Good Because I need you I'm standing right here WTF WTF Y se fue Nita? Boy Ah, lol Alta calidad de gameplay Alta calidad de gameplay Ok Elta calidad de gameplay Elta calidad de gameplay WTF Super bajada de FPS No mami Algo me hizo que iba a dar Ah si lo chingo el widow perfecto Otra vez que? Hay nudo de donde? Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Lanzó el ulti? Wow Oh, no. No, what the fuck? Pichirri pergo y nomás. Neta. Ya ni me cago. Oh, shit. No, no, no. Milkius está listo, por cierto. Ah, lo que dijo él. Neta. Puto lag. Estuvo de huevos. No mames. No quiero ver mi kill, gracias. Vamos, Widow. LOL. Puro Gengi here. Se la va a sacar el full zone. Sí. Ya sabía. Está muy complicado. No, pues se lo trago todo a yo por pendejo. Vamos para ahí. Claro, a mí. No. Roll. Ok. Vamos a jugar una más. La que sigue. Espero que no me vaya tan de la chingada. Pero pro Gengi. De 21 FPS. Qué pedo. No, ya 30. 29. Son cuatro. Wow. Wow. Ok. Eso no quería ser. Ay, cabrón. Después va a ser pro Magri. Porque sí. Es que baila un rato este cabrón. Así. Esos movimientos. Crack. Es que me. No, 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 no. ¿Es el lagazo? ¿Qué pedo? Ni vi a cuántos FPS bajó Ah, huevo Ya regreso con Genji Vamos a probarles que me Quito de aquí Una para Pues va Wow Ok Nadie se preocupa por esto Por fin Cut mil y ya se Genji que no me gane una Genji Que no se defensa Por qué Pues no Valkyria Genji 28 Vamos a ver Qué pedo con esto 19 minutos No, pues este güey Si se ha pasado a todos los héroes Casi Vamos a Genji al parecer Un tanque Ah, ya tenemos un tanque Sobra ¿Qué tenemos aquí? Ah, escogió Macri Hello Ah, greetings ¿Esto te valió, madre? Hello Oh, una pelea Hay tiros, Carlitos Entre Macri y Genji Una sombra, veo Voy Zip, una sombra Chica, este fecho Que pongo Vamos a esperar A la sombra No No Ah, malta si meta Macri, un culo Estás bien pendejo Macri He regresado Oh, no Oh, no ¿Nadie me ha visto, neta? Bueno No me quejo No 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 me esperaba A ver la simetra aquí ¿Qué pedo? No, pues ya fue Estoy jugando en 22 FPS Es con razón Sgt. Pikachu No, no No Que pedo Wow, estaba ahí parado Ah Ah I will not Pulte Seize your resistance The Aravante Is mine Very Unestro ¿Qué es eso? Bro... ¿Cómo no hace esto, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No No No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso que dijo ese güey? Oh shit ¿Qué haces? Ah, ¿qué es? No, ufff, que pedo F*** Que chingados Voy a lanzar solo un testo cabrón 30 segundos Aaaaaah 30 segundos Aaaaaah 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 Si, hija de tu puta madre Pues bueno, eso es como ser un pro Genji Así que nos vemos en el siguiente video de McCree Adiós